Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Oh, my God. Ando súper cansada hoy. Siento que no dormí. Las Beagle no me dejaron dormir anoche. No sé por qué. Andaban súper juguetonas en la madrugada. Por aquí les traigo el primer avance de mi Pantat Palette. Pantos Palettes 2024. Saben que estoy trabajando en tres paletas. Otra es mi Pantat Palette de E.L.S. que traigo varios años arrastrando. Y este es el último año que trabajo en ella. Ya lo declaré, ya lo decreté. Lo que me termine este año de esa paleta es lo que ya me terminé y este año se va. O sea, realmente fue lo que ya decidí. Y luego metí un cuarteto como para avanzar en otras paletas o mini paletas de mi colección. Y luego también tengo un Pantat Palette de rostro que realmente son Franken productos que yo hice de un iluminador y un bronzer. Entonces, yo creo que vamos a empezar por la que es la menos complicada. El cuarteto que fue la nueva paleta que metí este año. Y es esta Urban Decay Urban Addictions. Y la razón por qué metí esta paleta al reto es porque ya tenía dos fondos. Así es como estaba el mes pasado. Tenía dos fondos en las sombras que son... Pues no voy a decir metálicas porque están muy lejos de ser metálicas. Más bien son como aperladas. Tienen un poquito de brillo. Y tenemos dos mate. Mi objetivo para este mes era haber hecho un No Pan Left Behind. Haber usado una vez, aunque sea, todas las sombras de la paleta. Pero mi sombra enfoque de esta paleta iba a ser Backfire, que es esa moradita. Y mi objetivo era ampliar el fondo, al menos a cómo está el fondo de Fireball. Y bueno, así es como estoy este mes. Entonces, creo que sí cumplí mi objetivo aquí. De hecho, usé Backfire ocho veces este mes. No es mucho, ya aún así amplié bastante el fondo. Ahora, una de las veces... No, de hecho, de las ocho veces, tres, estoy contando un manicure. Y cuento tres veces porque me di tres capas para que llegara el color. Entonces, básicamente, me apliqué la sombra. Me puse esmalte transparente. Aún estaba muy translúcido. Entonces, me apliqué otra capa de sombra en los diez dedos de las manos. Más esmalte transparente. Y luego una tercera capa. Por eso estoy contando tres aplicaciones en un solo manicure. Y cinco veces en los ojos. Las estuve combinando con diferentes sombras. Entonces, ocho veces usé Backfire. No es mucho. No me preocupa mucho. Ahora, en febrero, con esta paleta, quiero hacer un No Pan Left Behind por cinco. Quiero usar al menos cinco veces cada sombra en esta paleta. Y siento que para febrero, siento que quiero superar los cinco usos en estas dos. Estas dos me preocupan un poco porque en mi pata de Palette Elf tengo una sombra café. Que estoy utilizando para la ceja o para acentuar la esquina exterior del ojo. Entonces, esta café sí recibió un no uso este mes, pero todavía no me estoy enfocando en ella. Esta de color clarita, sí como que me preocupa. Y no, porque tengo una sombra que estoy utilizando para sellar mi primer. Que es el uso que le voy a dar a esta sombra cuando termine la que tengo en mi proyecto The Span. Entonces, siento que estas tres sí me voy a alcanzar a terminar este año. Y esta probablemente voy a llegar a tocar fondo y tener un fondo muy grande. La verdad es que ya quiero empezar a trabajar en ella para hacer la mayor ventaja posible con esta sombra. Entonces, sí, yo siento que esta no me la voy a alcanzar a terminar a fin de año. Pero donde llegue el fin de año con esta paleta también se va a ir. Entonces, mi idea o mi pronóstico es que me voy a terminar estas tres. Y esta va a tener un fondo y no va a estar terminada. Pero aún así, como termine la paleta el año, así se va a ir para sacarla en mi colección. No son mis sombras favoritas, pero tampoco están horribles. Entonces, le vamos a dar uso este año a esta paleta para ya sacarla. Ay, ya se me cayó otra uña. Pero sí puedo darle más aplicaciones a las que son Shimmery mejor. O sea, sí puede llegar hasta ocho en ellas. Sobre todo si las puedo usar como esmalte, creo que sí es posible. Ahora, esta es mi paleta de rostro. Recuerden que les digo que este es un Franken Palette. Y realmente son estos dos productos con un par de sombras de la paleta de Elf. Si no vieron mi intro, tengo un playlist de Panda Palette 2024. Entonces, pueden ver la intro y este primer avance en mi playlist. Entonces, de nuevo, estos dos productos ya tenían mucho fondo cuando entraron a este reto. Y bueno, así es como estaba el mes pasado cuando presioné los productos y los hice Franken Iluminadores y Franken Bronzers. Me quedaron cuatro iluminadores y dos bronzers. Entonces, así es como estaba el mes pasado cuando recién presioné esta paleta. Y así es como estoy ahora. Ya tenemos el primer fondo. Que no lo cuento tanto como fondo porque pues realmente el Mary Illuminizer ya tenía mucho fondo. Pero al final de cuentas, cuando lo represioné en cuatro iluminadores, pues es bueno tener un fondo nuevo. Ahora, este es el producto que está más bajito de todos los iluminadores porque es el Mary Illuminizer natural. Es el Mary Illuminizer que no tenía sombras mezcladas. Estos tres sí tienen sombras de mi Panda Palette de Elf. Este es el que era puro Mary Illuminizer. Pero la razón por la que me enfoqué mucho en este es porque en mi Pantos Eyeshadows me salió una sombra color bronce. Entonces, lo he estado dando un brochazo a esa sombra color bronce y un brochazo a este Mary Illuminizer. Y es lo que he estado usando de iluminador casi todo el mes. Entonces, eso me ayudó mucho a darle uso a básicamente el tono más clarito. Aunque realmente estos dos se parecen mucho. Este sí tiene una sombra doradita en él. Pero realmente se parecen mucho a estos dos iluminadores. Ahora que viene febrero, a lo mejor quiero... Ya voy a sacar... Ahora que viene febrero, a lo mejor quiero empezar a usar un poquito más los rositas. Siento que le puedo sacar provecho a los rositas en febrero por San Valentín. Los puedo usar como iluminador en la parte interna de mi rostro. De eso se me olvidó. Ponerme iluminador en la esquina interna del ojo hoy en la mañana. Y estoy usando el iluminador en el medio en esta ocasión. Si han recibido amor, he usado... Creo que todos. Creo que incluso usé los dos rositas a pesar de que ya son casi igual. Incluso los bronzers se ve como si hubiera tocado fondo aquí. Es que desmoroné un poco como lo había presionado. De hecho, había quedado súper panzón. Y ya le bajé bastante de la pancita a este bronzer. Este había quedado así como que muy levantado. Como con una pancita en el centro. Y ahora ya se ve más plano. Y se desmoronaron unos pedacitos. Pero los estuve utilizando en mi rostro. Bueno, este se me desmoronó también. Y lo tuve que volver a presionar. De hecho, se ve diferente a cómo estaba el mes pasado. Porque lo tuve que volver a presionar. Porque sí se me quebró un poco. Por la manera que lo represioné en la introducción. Este no quedó muy bien presionado. Pero estoy súper contenta de tener ya un fondo aquí. Eso me motiva un montón. Y ojalá pueda terminar. Es mucho. Ojalá pueda terminar estos iluminadores este año. Los tengo que usar como sombra. Entonces tengo que forzarme. O recordar a siempre iluminarme. O a lo mejor. De hecho, incluso con esta. Ah, pues esta es la sombra color bronce. Que he estado combinando con este iluminador. Entonces incluso cuando la he usado como sombra. Hay veces que me pongo un baño de estas sombras encima de ella. Y le cambio el color. La deja más clarita. Pero sí, estoy tratando de incorporar mucho estos iluminadores. Porque sí es bastante. El Mary Luminizer es bastante difícil de terminarse. Entonces siento que de esta manera para mí es más amigable usarlo. Que como era originalmente. Y bueno, mi pantatpalette de ELF. Les dije, este es el año que se va. El mes pasado empezamos con 10 sombras en mi paleta. Bueno, realmente tuve que meterle sombras nuevas aquí. De ELF. Así es como estaba el mes pasado. Ya que le metí sombras nuevas. Porque realmente tenía, creo que un par de terminadas. Algo así. De diciembre. Entonces entramos sombras nuevas a esa paleta de ELF. Y había dicho que mi objetivo era terminar la color café que uso para la ceja. Para poder empezar a usar la de Urban Decay. También les dije que teníamos 20 sombras. Empezamos con 20 sombras en mi paleta grande de ELF. Y luego usé dos sombras para mi pantatpalette de rostro. Con los iluminadores y bronzers de The Balm. Y luego dos sombras que puse en la paleta de ELF. Para tener la paleta llena con 10 sombras. Entonces, cuando terminó el intro de mi pantatpalette el mes pasado. Me quedaban 16 sombras en la paleta grande de ELF. Bueno, hoy vamos a empezar. Aquí tengo 9 sombras en esta paleta. Y la razón por la que solo tengo 9 sombras. Es que no sé si notaron ya. Pero aquí había una fila de varios tonos turquesa. Y la verdad es que les hice swatch. Y son muy malos. Son muy malos. Pigmentan muy pobre. Son colores muy bonitos. Pero no son mis mejores turquesa. Tengo unos turquesas hermosos. Hay uno pastel en la paleta Mercury Retro Grey de Huda Beauty. Tengo unos turquesas un poquito más vibrantes en la Lluvias Place de Zulu. Y son los que se me vienen a la mente. Y creo que tengo un par de turquesas de América que también son muy bonitos. Entonces dije, no me voy a poner a dedicarle meses a estos turquesa. Que yo sé que no me satisfacen. Entonces, los usé en el pelo. Los quebré todos. Los represioné en un pan vacío. Y ustedes me vieron en la introducción del proyecto de la Lla Z. Con pelo turquesa. Y bueno, estas fueron 1, 2, 3, 4, 5 sombras de aquí. Que usé en el pelo color turquesa. Una ya tenía mucho fondo. Entonces, digamos que eran 4 sombras y media. Mi pelo ahorita está muy largo y muy oscuro. Cuando usaba mucho las sombras y rubores en mi cabello. Traía el pelo a la altura del hombro. Entonces, no fue el mejor look de cabello. Pero bueno, les digo que esto se va este año a como de lugar. Y luego también me quedaban aquí un rojo luminoso y un rosa. Y de hecho, también si vemos cómo está mi pantal palette. Teníamos 10 sombras el mes pasado. Ahora tenemos solo 8 sombras aquí. También había un rosa y también había un rojo luminoso. Entonces, combiné el rosa de esta paleta con el rosa de esta paleta. El rojo luminoso de esta paleta con el rojo luminoso de esta paleta. También son tonos que no disfruto mucho. Tengo otros rosas. Por ejemplo, la Norvina Vol. 1 de EVH. Tiene rosas neones hermosos. También tengo rosas muy bonitos en la paleta Pretty Guardian de Colourpop. Y tengo un par de rosas también bonitos individuales de Medicaid. Entonces, decidí que no quiero pasar muchos meses trabajando en estas rosas. Y también hice lo mismo. Fueron 4 sombras que quebré y presioné en un pan. Y los usé en el pelo. Y ahí fue... No me acuerdo qué video. Ah, fue mi Novai. Mi Novai de enero. El mes de enero. Mi avance de cómo voy a mi Novai. Ahí usé pelo rosa. Entonces, al final de cuentas, son 9 sombras menos de mi Pantat Palette del mes pasado a este. Aquí solo me quedan 9. Y tengo que transferir dos sombras más a mi Pantat Palette tradicional. Entonces, estoy pensando que ahorita que estamos en invierno, voy a aprovechar para usar el último azul de esta paleta. Vamos a darle un poquito de uso. Usarlo como delineador. De hecho, este azul es el único azul que guardé. Si saben que el año pasado le hice... Usé algunos azules para... Para dibujar. Este fue el último azul que guardé porque es el azul que mejor funcionaba de los que me quedaban. Este swatch se ve muy pobre. Pero la verdad es que sí son polvosas las sombras de él. Pero esto ya con primer queda muy, muy bien. O sea, queda bonito. Lo puedo usar como delineador. De nuevo, al final de cuentas, o sea... Esta paleta se va a ir a fin de año. Pero voy a tratar de sacarle el mayor provecho posible. Ya sea usando productos en el cabello, para colorear con ellos o para maquillarme. Generalmente no me atraen los azules. Pero últimamente sí me siento atraída a los azules. Ahorita ando con tonos fríos. Entonces ando sí usando grises, sí usando azules, lilas. Ando muy atraída a eso. Entonces vamos a incorporar este azul. Y como es de mi fila colorida, donde me falta rellenar, voy a incorporar este amarillito. Que este amarillito, si tiene uso, le raspeó un poquito de este amarillito a mis bronzers que están en mi pantatales de rostro. Entonces, es este amarillito como color canario. Ya viene la primavera. Entonces, es algo que puedo usar como transición para difuminar algunas sombras. A lo mejor sellar mi primer. No voy a querer sellar tanto mi primer con ese. Porque les digo que tengo un producto, una sombra de abón que me quiero terminar. Y luego tengo la de la paleta de Urban Decay. Pero la sombra de abón que me quiero terminar, que uso para sellar mi primer, es como que un rosa muy frío. Entonces, a lo mejor lo puedo neutralizar combinándolo con un amarillo. O la puedo usar, les digo, en la transición de mi párpado. No sé, ya la estaré usando y ya veremos. Entonces, ahorita voy a llevarme estas dos sombras a mi paleta de 10. Y ahorita vengo. Ok, ya volví. Y así es como quedó mi paleta de 10. Solo me queda esta esquinita del café. Entonces, sé que ahora en febrero sí me lo voy a terminar. Voy a tratar de usar mucho los cafés. También enfocarme en estos de acá. Y pues, si puedo terminar. Cuando termine. Cuando termine este café. Pues me van a quedar. O sea, aquí ya solo me quedan 7 sombras. Me quedan 5 tonos de verde y 2 cafés. Entonces, cuando me termine un par de estos cafés. Pues voy a reemplazarlo con los cafés que tengo en la paleta grande. Pero ya de ahí en fuera va a ser muy verde este año para mí. Tengo este verde. Este verde limón es hermoso. Este verde me encanta. Es un verde muy bonito. Y no lo tengo repetido en otras paletas. Entonces, por eso sí he guardado estos verdes. Estos verdes son diferentes a la mayoría de todos mis verdes que tengo en mi colección. Entonces, por eso los he guardado. Pero vamos a darles un intento este año. Y si para ahí de septiembre que se termine el verano. No he terminado esos verdes. A lo mejor hago un pelo verde para terminarlos. Pero de ahí en fuera. Estos decidí conservarlos. Porque este que tengo aquí lo disfruto mucho. Simplemente que no lo he usado tanto. Porque pues no ha sido así como que la época para usar ese tono. Pero me gusta mucho como queda de nuevo. En los swatches quedan traslúcidos. Pero ya en el párpado con primer se ve muy bien. Entonces, me gusta mucho. A esos les hice swatch. Y también es que sí me gustaron. Y por ejemplo. No puedo pensar en muchos verdes limones. Limón que tengo fuera de mi colección. Tengo creo que uno individual de Mary Kay. Y tengo un verde limón. En la paleta Juvia's Place de Zulu. Pero de ahí en fuera no tengo muchos verdes limones. Entonces, a lo mejor este año los uso bastante. Entonces, ya va a quedar muy monocromática esta paleta. Nada más con cafés y verdes. Y realmente los únicos top de color que tengo son este amarillo. Que de hecho se ve bastante similar a este. El morado y el azul. Y quién sabe. O sea, próximamente vamos a tener aquí un café nuevo. Y probablemente acá vamos a tener otro café nuevo. Y acá abajo conforme vayamos terminando colores. Vamos a ir reemplazando con verde. Entonces, aquí es donde me salvo un poquito. Esta otra paleta que tengo. Pues este color como ciruela. Y este rosita. A pesar de que los rositas no son mis favoritos. Aún así este rosita me gusta más que los rositas que estaban aquí originalmente. Que saqué. Entonces sí. Objetivos para este mes. Bueno. De nuevo, darle al menos, al menos cinco usos a cada producto de esta paleta. Ampliar estos dos fondos lo mayor posible. Y bueno, como sí siento que me voy a terminar esta café de acá. Ya voy a empezar a usar esta. Entonces por eso digo cinco usos. Pero sí puedo usarlo incluso antes de terminarme la otra sombra café. A lo mejor esta la puedo seguir usando en la ceja. Y esta la puedo usar en los ojos. La pudiera usar desde el delineador. Pero como ahorita estoy trabajando en un negro de mi Project Level Up. Por eso no la he usado. Bueno, como ya estamos con esta. Pues quiero terminar ahora sí esta sombra café. No la terminé este mes. Pero como terminé nueve sombras usándolas en el cabello. No me siento tan decepcionada. O sea, de terminar una sombra a terminar nueve. No hay tanto problema. Pero sé que esta sí la voy a terminar en febrero. Si comparamos cómo estaba el mes pasado a ahora. Definitivamente sí se va a ir. Siento que sí amplié el fondo en esta color café. De hecho, hoy la traigo puesta. La traigo así como base de mi look de sombras. Y luego traigo encima la sombra de mi pantos I Shadows. Y acá también traigo un poquito más. Empaque más en la esquina exterior de ojo. De esta café de ELF. Y esta la traigo sellando mi delineador. O sea, la traigo como delineador. Esta color. Como color vino. Las puedo usar como esmaltes también. Entonces, quisiera terminarme esta. Y ya puedo transferir las dos cafés a esta paleta. Y ya solo me van a quedar las verdes allá. Y si puedo tocar un fondo nuevo. A lo mejor... Me cayó un poquito de azul aquí. Pero a lo mejor puedo tocar fondo en la morada. Como les digo, ahora en febrero quiero usar los morados. Entonces, siento que sí le voy a estar dando uso a la morada. Y también tratar de ver qué tanto puedo usar la azul. Entonces, serían... Mis enfoques son estos dos y estos dos. Por el momento. En esta paleta. Entonces, en mi No Pan Left Behind les comenté que quiero usar bastantes lilas en febrero. Entonces, siento que si uso los lilas que tengo en mente. Si puedo tocar fondo en esta color morada. Y bueno, en mi objetivo aquí es seguir usándola. Todos los días uso los bronzers. Y todos los días uso iluminador. Entonces, quiero a lo mejor incorporar los rositas. Entonces, ya tengo un fondo aquí. Quiero ver si puedo tocar un fondo en las rositas. Aunque siento que los rositas van a ser más difícil. Porque les digo, aquí era menos producto. Porque era solo un pedacito de Mary Luminizer. Y aquí tengo un pedacito de Mary Luminizer con media sombra rosa de Elf. Pero sí. Si no, al menos que sí se vea un hueco muy visible de que ya voy a tocar fondo. Entonces, sí. Este es mi Pantos Palettes del mes de febrero 2024. Voy súper bien. O sea, nueve sombras menos. No las usé en los ojos. Pero las usé en el cabello. Por mí no hay problema. Les digo que a lo mejor me puedo hacer manicures con esto. Pensé que ayer que me apliqué estas uñas les hice videos. Y ya se me cayeron. Dos se me cayeron. Simplemente por estarme tallando los labios. Porque traía unos cueritos. Y esta no supe cuándo se me cayó. Hoy en la mañana se me cayó. Ni me di cuenta. Entonces, cuando se me caigan estas uñas. Acuérdense que también le estoy haciendo Project Pan a un esmalte color azul. Pero de ahí en fuera. O sea, me gusta alternarme. No me gusta usar así como que el mismo esmalte. Cuando me quito algo. No me lo quiero volver a poner inmediatamente. Entonces, el esmalte azul. Y luego a lo mejor un manicure con sombras. Y luego el esmalte azul. Y luego a lo mejor otro esmalte. Y luego el esmalte azul. Y un manicure diferente con sombras en otro color. Entonces, así es como yo le puedo hacer un Project Pan a esmaltes. Es usándolo una vez sí, una vez no. Una vez sí, una vez no. Es la única manera en la que me puedo enfocar en un esmalte a la vez. Porque sí me gusta estar cambiando de color. Pero sí, voy a empezar a usar un poquito más mis sombras como esmalte. Incluso los iluminadores. Siento que los iluminadores a lo mejor me pueden dar un look así como este. Digo, no tan intenso. Porque pues esto es un producto que yo básicamente... No me lo pegué. O sea, se las ponen las uñas y lo curas con una maquinita. Y se había curado bien, pero... Pero ya se me cayeron un par. Pero bueno. Eso es todo por este video. Yo sé que esta paleta de Elf sí se va a ir este año. De hecho, estuve pensando en darle estas dos sombras a mi mamá. Si me siguen en el grupo Project Partners en español. O si están en el grupo Project Partners en español. Les enseñé una paleta que le di a mi mamá. Y estos son los tonos que ella usa. Entonces, son los tonos que ya se terminó de esa paleta. Entonces, estaba pensando sacarlos y pegárselos en su paleta. Así como lo hago yo con mi pantalón. Pero dije, ay no. O sea, no le voy a hacer un relajo a mi mamá. O sea, se le van a quebrar. Y no tiene caso. Yo me quedo con estos cafés. Están bonitos. Y le voy a dar a ella otros cafés. Próximamente les voy a hacer un mini declutter. Un mini declutter nuevo. De unos cafés que le voy a dar. Y bueno. Esto es todo ahora sí por este video. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.